Música 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 Que chicos, como estan aqui Felicia Niucato y pues continuamos con estas épicas aventuras Acabamos de dejar El póna y vamos a buscar lo que nos falta Ya estacionamos a, el póna Ya No necesitamos licencia para manejar caballos, así que Aventuritas Aventurita No pregunten dónde sacamos eso Yo creo que Seguramente alguien nos comentó Si, pero alguien que esté Extremadamente ruco como nosotros A huevo Pues a mí me consta que si hay gente ruca Que ve los videos No tienen nombres No, nuestros videos Ya no se puede glitch La versión original es de 64 Con link adulto te ponías aquí Y podías agarrar la parte de arriba Atravesando completamente ese techo No, yo digo ya no se puede No, mira, vea La vaca La vaca Que no Está moribunda ahí La vaca sabroseando hasta sí mismo Es la del pura Es la del pura porque baila y se sabrosea Ella sola Me encantó que ya sé qué hacer En este inventado juego, ya no tengo que ir a buscar pistas Ya sé En parte creo que es por eso que lo estoy disfrutando Sí, güey ¿Quieres ser la voz de Igor, güey? Bueno Hola jovencito, ¿eres rápido? Aunque no lo parezca Soy veloz como un rayo Y te reto una carrera Sígueme si puedes Me imaginaba más la voz de Cosimodo Como algo así como que Pero Ay No, es que voy a hacer Por eso ¿Qué fue? Ah, qué inteligente Ay, Dios ¿Quién te habla, güey? ¿Por qué? ¿Quién es Cel? ¿Cómo se llama? Tú sabes cómo se llama Alejandro Sí Don Cosmo Roberto Roberto Oye, haces el turno del partido ¿No tenía ningún amigo que se llame Roberto? ¿José Pepe? No ¿Se llamaba Roberto, no? No ¿Él era Juan Francisco? Es que yo sé que hemos tenido un amigo que se llama Roberto No Hemos tenido un maestro que se llama Roberto Ay, no es nuestro amigo ¿Quién sabe? Ay, es cierto Hemos tenido un profesor que se llama Roberto Espera, espera Sí tuve un amigo Roberto Incluso usaba lentes Y era en la primaria Te valió madre Sí, es que nada Nada más noté como hasta ¿Qué? No, pues nomás en quinto ¿Hace quinto año? Sí, quinto y sexto Porque después ya todos nos fuimos Ok, ¿cómo estuvo eso? Lo logré Sí, lo recordé ¡Rayos! ¡Rayos! Bueno, este va a ser otra araña ¿Roberto? Sí A menos que ya lo hayas mencionado Pero no sé Ay, Dios mío, perdón Fernando Porque también sale Me encanta que ya Mercedes me muere de intentar rolas Yo sé Y según tú no te gusta la morra Y según tú no te convence Dije la rola Que ya Mercedes me muere la rola Por eso Por eso ¡La cague! Ah, que no la cague ¡Tirili! ¡Tirili! ¡Piesa de corazón! La música de la depresión con este vato ¿Ah? La música de la depresión con este vato ¿Tú? Yo también ¿Quién? Sí, tú Yo no puedo hacer la voz de ese vato con ¡Aaah! No puedo Es que esa voz es la que tiene en mente Pero no quiero hacer otro lingo en este momento Es que si vas tú lo voy a hacer yo ¡Granti, eres una ocarina! ¡No puedo ni verla! ¡Me recuerdo la que pasó hace siete años! ¡Un niño malicioso vino tocó una melodía extraña! ¡Empeora el molino! ¡Una melodía extraña! ¡Nunca le he dado esa melodía! Pues es la que estás tocando desde que tengo memoria Ah, qué bien ¡Ah, déjeme tocarla! Ah, ok Le voy a dar despacito, hombre Así conseguimos la canción de las tormentas ¡La tormenta! ¡Ok! ¿Has aprendido la canción de las tormentas? ¡La tormenta, bebé! Según tú La tormenta ¡Tormenta, bebé! ¡Tormenta, bebé! ¡Ok! ¡Fueba, azul! Y los demás ¡Ja, ja, ja! ¡Y los demás! Acéptalo No tienes ni la más remota idea De qué otros pinches destaques tienen los turmonos Solo sabes que el patamón aventaba una burbuja Pero no tienes ni idea de cómo se llama ¡Burbuja de aire! ¿Tentomón qué hacía? A ver ¡Tentomón no me acuerdo qué hacía! ¿Recuerdas quién es Tentomón? ¡Sí! Pero no recuerdo qué hacía Sabes eso que... ¡Ah, el nitroshock! Ah, no, eso ya era Cabotrimon Bueno, uno más olvidable, bebé ¿Qué hacía Palmón? ¡Hiedra venenosa! ¿Y era lladra venenosa? Sí Me acuerdo que era algo así como liana salvaje o algo así ¡Hiedra venenosa! ¿Pillamón qué hacía? A ver ¡Pillamón no sé qué hacía! ¡Ay, no sé qué hacía! ¿Gobamón? ¡Marcha de peces! ¡Ay, sí es cierto! ¡Gobamón hacía marcha de peces! ¡Ya se había olvidado! ¡Ya nos lo nombramos todos, ¿no? ¡Eh! ¡Diquimos de gomón! ¡Diquimos de gomón! ¡Palmón! ¡Patamón! ¡Ajá! ¡Pillamón! ¡Ajá! ¡Tentomón ya lo dije, verdad! ¡Capacidad lo ha repetido dos veces! ¡Gobamón ya lo dijiste también! ¡Ya! ¡Sí! ¡Faltaba Gatomón! ¡Pero Gatomón no hacía nada, ¿no? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Meneaba la cola! ¡Sí, ese puño de gato! ¡Nunca lo vio siendo! ¡Nunca lo vio siendo esa cheta que... ¡Eso o sino el coletazo! ¡El colazo! ¡Mmm! ¡Claro que hacía! ¡Atacaba como gato! ¡No tenía poderes ni nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole el dedo! ¡Ole mi dedo! ¿Cómo? ¡Ole mi dedo! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda de revés se pone! ¡Andale! ¡Ole mi dedo! ¡No! ¡Ahorita no podemos hacer eso hoy porque no estamos cuando coge! ¡Ah! ¡Que si vi que me llené en un cuarto de las pasas! ¡Eh! ¡Ole mi dedo! ¡Ya sé! Y me quedé que... Pero creo que... No me acuerdo si era en un comentario de un video o en una foto que puse de las simulitas de Cuphead que hice. ¡No! ¡No! ¡Fue en una imagen que pusiste del Cuphead! ¡No fue en un video! ¡Fue en una foto que subiste al Face! ¡Andale! ¡Sí! ¡No me acuerdo! ¡En la verdad! ¡No se hace un comentario! ¡Andale mi dedo! ¡Ole mi dedo! ¡Y los... ¿Y los acos, ok? Cada que somos Cuphead nos estamos chingui chingui con eso. ¡Tú sobre todo! ¡Andale! ¡Todo chingando con algo! ¡Sí! ¿Eso? ¡Pues fíjate que no sé! ¡Pero regularmente eres tú! ¡Sí! ¡Igual de lento! Es por las esporas, esporas, man. ¡Pues quiten las esporas de allí! ¡Ah! ¡Parecerá que fue ayer en que le hice la voz a este enano! ¡No! ¿Tienes usted? Aunque vista de forma de las similares con Kirisa, a mí no me engañas. ¿Le promete ya sabía que nos dejen pasar a nadie? Pero si de verdad tienes tantas agallas de verla, necesito una prueba de que la conoces, salvo que solo haya podido enseñar la que les he usado a todos, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡A que realmente extrañé que sea bien o sea, ¿verdad? ¿Usted? ¡Iritio! 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 ¡Jajajaja! ¡Muera! ¡Tururu! ¡Tururu! ¡Chileo! ¡Todavía me acuerdo! ¡Jajaja! ¡Y no tengo que recordar yo los demoys! No, es que sí me acuerdo de las rolas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! ¿Era siendo lo que tocarla todo el tiempo? ¡Oh! ¿Usted conoce a Saria? ¿Esa canción? ¿Será solo lo que estarán encima de sus amigos? ¿De acuerdo confío en usted, señor? No miro, no sé por qué, me recuerda a él. ¡A él! ¿El que no era hétiro? ¡Jajaja! ¿El que no era hétiro? ¿Y ahora no lo vi? ¡Jajaja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Saliste! ¡Jajaja! ¡Mensó! Ya que el otro tarado se había ido. ¡Oh, no! Se va, ya que le toques la canción una vez se va ahí. Ya que se lo toques ya. Bueno, ¿se toque? ¡Ah, la canción! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Tiri-pi! La pincherona favorita de todos, Murilo. ¡Claro! ¡Oh, no! ¿Dónde están? ¡¿Dónde están, perro? ¡Quiero verlos saltando! Ya salto Ay, no duró nada No, nada más les das un toquecito y se muere Está como yo en la mañana de que no me toques Sino para que me deprime Nada más necesito que pase por ahí Ya lo detectó Sí, pero usted ahí en pentagon no va a ser nada Y aparte parece que el caminante iba roncando Caminando, roncando, sí, sí Caminando, roncando, sí, sí ¡En la venga! ¡Uf! ¡Corazón murió! No, se muere que... ¡Uf! ¡Uf! ¡Mi descendencia! Oye, pues Corazón muere, ¿en dónde les pegas? No, le voy a intentar pegar la manita Ah, no puedo hacer ver la cosa Oye, ¿qué se suponía que eran ellos? Perros, gatos, bailas, no sé ¿Eh? Móvrins ¿Móvrins? Sí, Móvrins La verdad es que no tengo idea que sean Yo digo que sea un marrito, güey Pues no tiene nariz como de esmarrano Parecía más como el de... Como bestia de la vida de la bestia Anda, nada más tenía que ir ¡Con Zarya! Ah, sí, sí Digo, sí Me encanta que hace poco estoy presumiendo Ah, ya me sé, me muere este juego ¿Y? ¿Ahora tengo que ir? ¿A dónde era, güey? ¿A dónde era, güey? ¿Te acuerdas? ¡Con Zarya! ¿Qué era eso? ¿O? ¡O? ¡Pinche tronchatoro! Tronchatoro Tiri tiririri Es como le rafó los timanos a todos Jajaja Y ahora ya no hay nadie ¡MUNITO! ¿Qué? ¡Oh, es el DINOMAZU! ¡DINOMAZU! ¡Cáete y déjame pasar! ¡Y se cayó con tu DINOMAZU! Yo todavía no quiero quemar un fuego verde cuando me muera. ¡Jajajaja! Yo me quiero quemar en... Yo me quiero quemar en leña verde como las dos. ¿Leña verde? Sí. Ok, wey. Te vamos a poner la canción de Ring of Fire, wey. Uff, sí, por favor. ¡Tiriririr! ¡Cuando me estén cremando! ¡Pongan el fondo de la de Ring of Fire! ¡Tiriririr! Por favor. Bien. Para aparecer una salchita ahí, de coctel, asada. Andale, tú ya sabes. ¿Me vas a hacer movimientos? Sensuales. El paso del tiempo es siempre cruel. Parece que va un camino diferente para cada persona. Pero nadie puede hacer nada para cambiarlo. Una cosa que no se desvanece con el tiempo son los recuerdos de la niñez. Si alguna vez deseas volver aquí, toca el minueto del bosque. De nombre de los recuerdos es un dale un brillante si... ... ... ... ah, por qué bien estás marcadas como no puedes poner atención estoy picando la L estoy picando la R ¿estabas bien? estoy picando la L de esa PINCHE R solamente que decir? de dónde salen el sonido de los violines ¿Dónde sale el resto de la música, güey? Es que salen violines ahí, y chelos, y todo el rollo, es como que qué Me acuerdo, tienes toda la banda instrumental ahí dentro de la empanada del tiempo ¡Empanada! Oye, sí ¡Va, voy! Volveremos a vernos Y el mago lo volvió a hacer ¿A ver, güey? No salió de casa, madre ¡Anumá! ¿Dónde se fue? ¡Anumá, güey! ¡Susos nerviosos! ¡Susos magias! Bien, antes de entrar al tiempo, o bueno, vamos a entrar al tiempo Vamos a entrar al tiempo, güey ¡Woo! Cortaremos el video justo aquí Templo del bosque Así es Estaba esperando tanto llegar a este lugar No sé, yo también No sabes cómo estaba esperando llegar aquí ¡No, macho! ¡Eso es lo que no! ¡No! ¡No te dije que no! Terminaremos el video aquí ¡No! ¡Me voy a salir aquí! Nos vemos en el siguiente chavos ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.